Cantero, se vienen próximas elecciones en la provincia de Corrientes en forma especial. Definitivamente usted está alejado y por qué del gobernador allí en la provincia de Corrientes. No, yo no estoy alejado institucionalmente. Yo tengo una responsabilidad que es la de ser vicegobernador de la provincia. La cumplo con absoluta responsabilidad. ¿Pero tiene diferencias políticas? Tengo diferencias políticas. El gobernador es radical, yo vengo del justicialismo y en ese sentido, bueno, teníamos, justamente veníamos desarrollando un trabajo con el equipo que me acompaña en función de poder disputar en el marco de la alianza la intendencia de la capital. Y esto no fue posible y esto, por supuesto, ha hecho que ocurra esta diferencia dentro de lo que tiene que ver con la política. Y sí voy a disputar la intendencia de la ciudad. ¿Va a ser candidato a intendente? Voy a ser candidato a intendente por el frente de todos. Y, digamos, ¿pero sigue el diálogo con parte del gobernador Valdés? El diálogo es institucional. Tengo una responsabilidad hasta el 10 de diciembre que me la ha dado la gente con su voto y la tengo que cumplir. Y en ese sentido lo voy a seguir haciendo como lo he hecho siempre. Este es mi segundo periodo, como dice el gobernador de la provincia. Y, por supuesto, que siempre he privilegiado la institucional sobre lo político. ¿Y por qué quieres ser candidato a intendente de la ciudad de Corrientes o Corrientes Capital? Porque tenemos una propuesta que le venimos trabajando desde hace bastante tiempo en función de una planificación que la llevamos adelante con sectores de la universidad, con la ONG, con los vecinos. Y hemos encontrado eco suficiente en la población, en la gente, para poder llevar adelante esta propuesta del gobierno municipal, que difiere mucho del actual. El actual intendente es radical, justamente pertenece al sector político del gobernador y tenemos profundas diferencias que tienen que ver fundamentalmente con la gestión. Claro, le iba a decir, me imagino que esa distancia, tanto con el gobernador político, digo, y de propio intendente de Corrientes Capital, es por la manera de ser político, de sentir la política de un lado y del otro, ¿no? Así es, usted lo ha dicho claramente. Nosotros estamos ligados a un contacto permanente con la gente y en ese sentido, por supuesto, hoy las adhesiones que hemos recogido nos obligan a tener esta responsabilidad de disputar la intendencia de la ciudad de Corrientes. ¿Ya está oficializado eso o cuándo se va a oficializar? No, 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 estamos con un programa electoral lanzado y en función de eso seguramente en días más vamos a hacer la proclamación de cada uno de los candidatos. Bien. De parte del justicialismo, ¿a quién lleva, disculpe, a quién lleva como candidato al gobernador? Se va a definir en estas 48 horas. No está definido. ¿Algunos nombres? Camago Espínola, Fabián Ríos, son los más importantes en función de esta responsabilidad que se va a dar a partir del año que viene. Así es. Bueno, 29 de agosto seguramente allí en edición calificada vamos a estar días antes para cubrir toda esta expectativa de la provincia querida, provincia de Corrientes. Gustavo Canteros, vicegobernador de esa provincia, ¿cómo está la situación, claro, sanitaria? ¿En qué fase está? ¿Cómo se está viviendo los correntinos? Gracias.